Y contar con tanto apoyo es un... pues es una... una bendición. ¡Hola! La verdad que sí, la verdad que tengo esa suerte de poder contar con todas las fans. Y el vivo con las fans mías, la verdad que hay que... es súper contento. ¿Traes regalito? Bueno, pero todavía no lo he abierto, veremos a ver qué es. Igual es, no sé, una pajarita o algo, no sé. Muy atenta, sin duda. No, no, totalmente. Siempre son atentas, además siempre súper respetuosas. Luego intentar venir por aquí y hacer una gira por todo México, Monterrey incluido, por supuesto. Gracias.